Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, Si hay una palabra que defina la vida en la actualidad, es prisa. Y es que en un mundo ideal, los días tendrían 48 horas. Los horarios laborales se cumplirían a rajatabla. Los atascos no existirían. Todas las tareas diarias se realizarían sin problema. Y por supuesto, tendrías tiempo de sobra para arreglarte y salir hecho un galán de telenovela. Es por eso que si el reloj se te ha echado encima y tienes poco tiempo para arreglarte antes de salir al trabajo o a cualquier lugar, no te preocupes, ya que existen algunos trucos infalibles que te harán verte guapo al instante. Solo necesitas un poco de empeño. Así que presta atención a lo siguiente. Ah, pero antes de empezar, te recomendamos el curso de estilocracia Vístete para triunfar. Son 20 videos donde Don Ricardo Domínguez te revela sus mejores secretos para vestir bien. Y además, Económicamente. Por apenas 200 pesos mexicanos, te ahorrarás muchísimo. Te lo dejamos en Estilocracia.com Ahora sí, comenzamos. 1. Cuida tu sonrisa Una sonrisa Una sonrisa no necesita ser perfecta como en la televisión o en las revistas. Pero tener una sonrisa limpia y cuidada sí es indispensable. Para esto, te recomendamos visitar al dentista regularmente, además de lavarte los dientes al menos tres veces al día, y usar hilo dental. De igual manera, debes evitar en lo posible alimentos que puedan manchar tus dientes, como la cafeína, refrescos de cola o alimentos con mucho colorante. Independientemente de eso, no olvides blanquearlos eventualmente, ya que estos por el desgaste comienzan a verse amarillos. Algo, por supuesto, nada atractivo. 2. Arregla tus cejas Lo sabemos. Los hombres no necesitamos lucir demasiado perfectos como las mujeres. Pero eso no significa que si naciste con la ceja al estilo Frida Kahlo, debes dejarla tal cual. Entre sacarte la ceja solo para evitar que luzca demasiado desalineada, puede ser una muy buena opción para lucir atractivo. Recuerda, solo arreglarla un poco. No hay necesidad de dejarla perfecta y mucho menos delgada. 3. que no da ni los buenos días. O peor aún, que sea grosero. Así que ya lo sabes. Si eres de este tipo de hombres, perderás todo tu atractivo de inmediato. 4. Cuida diario tu rostro. Quizá este punto salga sobrando, ya que está de más decir que el rostro es nuestra carta de presentación al mundo y, por supuesto, es lo que más debemos cuidar. Es por esta razón que es aconsejable utilizar un hidratante para la cara. Al menos, una vez al día, tu rostro estará más suave y lucirás más guapo. De la misma manera, debes cuidar tu cuerpo, aplicando crema después de bañarte o cuando sientas la piel reseca. Ahora, si eres de los que odia tener esa sensación pegajosa en la piel o si el olor te molesta, entonces, prueba a utilizar aceite de ducha. De igual manera, te humecta y dejará una sensación natural. 5. Trae siempre el calzado limpio. Esto es algo que muchos hombres pasan por alto y, si es así, toma nota. Tener los zapatos limpios, en especial los de colores claros, es primordial. Recuerda, no importa si estás en un evento casual o semi-informal. Llevar un calzado limpio hará resaltar tu atractivo, algo que, por supuesto, logrará el efecto contrario si los llevas sucios. Arruinarás tu look por completo. 6. Viste sin dibujitos. A menos que seas una personalidad, créenos, ninguna chica se sentirá atraída hacia ti si llevas puesta una camiseta de los Simpson. Aunque es verdad que esto quizá no se vea mal entre los niños y los más jóvenes, pero entre más edad tengas, cada vez se verá peor. Recuerda que los Dogos solo tienen un propósito, llamar la atención. Ya sea la marca, alguna banda de rock o simplemente algún dibujo animado, para la mayoría de las chicas, esto es de muy mal gusto y arruinarán por completo tu sex appeal. ellas te considerarán un inmaduro. 7. Fija tu cabello sin exceso. Casi toda la población considera el gel necesario para dar forma al cabello. Pero ten en cuenta lo siguiente. Todo en exceso es malo y el uso de gel no es una excepción. Recuerda que todo en natural es mejor. Es por eso que te recomendamos usar solo la cantidad necesaria de gel para moldear tu cabello. No importa si tienes el cabello en exceso quebrado o muy chino. Trata solamente de darle un poco de forma para que luzca bien y no se vea solo como una costra mojada en tu cabeza. Además de que a la larga, provocará problemas más serios como caspa o alopecia. 8. Mantén la barba y bigote arreglados. La barba es considerada muy atractiva para las mujeres. Es por eso que debes prestar especial atención en su cuidado y mantenimiento. Recuerda, no se trata solamente de dejarla crecer a lo bruto sin cuidarla como el cabello, ya que ésta se encuentra en el rostro. Si tienes la barba gruesa, lo ideal es usar aceite especial para su cuidado, además de recortarla y cepillarla de vez en cuando. Ahora, si eres de los que solo tienen un poco, lo ideal es cortarla de manera que luzca bien o simplemente rasurarla por completo. De una forma u otra, esta zona del rostro es muy sensible, por lo que te recomendamos mantenerla bien hidratada. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!